Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D, hablando sobre Impresión 3D hasta las 5 de la tarde en vivo. Estamos acá de la ciudad de Buenos Aires, con unos invitados hoy. Un invitado muy famoso del mundo de la Impresión 3D. Les voy a contar quiénes nos acompañan. Vamos a ir primero con los conocidos. Fernando Purita, que ya lo conocen, un invitado así recurrente de Dominio 3D. Está con nosotros el señor Carlos Bustamante, un reciente usuario de la Impresión 3D, un buen ejemplo del que empezó hace poquito, también. Y tenemos de este lado los que empezaron hace un montón. Y son los administradores del grupo Impresión 3D Argentina. Así es. Lautaro Rolón y María Agostina. No sé si la gente alguna vez les escuchó la voz, los vio a ustedes. Los de Buenos Aires, la mayoría por ahí sí. Los ha visto, se los ha encontrado. De la exposición. Sí, solemos ir a las exposiciones. De la exposición, sí, eso. Pero los después los... El resto del interior no, obvio. Muy difícil. Un paro venido del interior igual. Claro. Ustedes tienen suerte de esta época en que existe la fotografía digital. Nosotros cuando arrancamos con los Facebook del siglo pasado, que existían en mediados de los 85. MySpace. No, no. No, MySpace es de ahora. Te hablo en mediados de los 80. No sé ni si habían nacido ustedes. No, no, no. Bueno, en mediados de los 80 existían los Facebook muy rudimentarios. De hecho, yo era administrador. Yo debo ser uno de los primeros community managers de Latinoamérica. Pero lo que pasa es que en esa época no existían las fotos digitales ni nada. No te conocían. A mí los que fueras a una reunión no te conocías ni de casualidad. O sea que era otra... Bueno, hablamos del siglo pasado. Un dinosaurio. Pero bueno, en fin. Bueno, tenemos un montón de cosas para charlar hoy. Fundamentalmente, primero preguntarles a ustedes, bueno, para los que no los conocen o nunca entraron al grupo, que me cuenten un poquito, bueno, qué es el grupo de Facebook, ¿no? De Impresión 3 de Argentina. ¿Las damas primero? ¿Cómo crees? No, no, no. Mirá vos. Y yo entré a esto hace ahora 4 o 5 años, me parece. Pero yo entré en los foros, en la época de foros. No sé si vos llegaste a los foros de rap rap. Bueno, en ese momento estábamos en los foros de rap rap. Estuve ahí mucho tiempo. Hice grandes amigos, nos cagamos de risa en ese momento. Y después se dio la idea, pese a que muchos administradores del foro no querían, que se den los grupos en Facebook. Qué debate ese momento. Sí. Transicionaba de foro a Facebook. ¿Por qué cuál era el problema? Porque sabían que se iba a volver algo más de la inmediatez. Entonces, gran parte de rap rap era poner una duda consensuada, porque sabías que no te iban a responder en el momento, pensada, y decir, bueno, lo resolvés mientras. Y era más una cuestión de aporte, ¿viste? En los foros. Pero sigue existiendo en los grupos el tema de aporte. Y rap rap está medio muerto ya. Sí. En el advenimiento de Facebook. Pero también porque creo que la mayoría de los que se van sumando a Impresión 3D, por ahí, o sea, nunca se te ocurriría por ahí buscar rap rap argentina, digamos, porque no asocian Impresión 3D con eso. Claro, claro. Entonces quedó como más para el que ya buscó un poco y dice, uy, mira, por acá. ¿Cómo llegan ustedes a ser administradores de este grupo de Facebook? Fue un golpe de estado. ¿Cómo sería eso? Fue un golpe de estado. En un momento en el que, vamos a decir, otras personas tenían mucha presencia en el grupo de rap rap. Había una parte de la disidencia que no les gustaba. Entonces decidimos separarnos. Sí, fue un, ármense su propio grupo. Claro, nos dijeron algo así como, bueno, si no les gusta, ármense su propio grupo. Bueno, nos armamos nuestro propio grupo. Y así fue. Y a mí me ofrecieron ser administradora y dije, ¿para qué? ¿Qué es eso? Yo fui admin al principio. Yo fui admin al principio cuando lo hace Ema, que es parte de la resistencia, de la divergencia de ese momento. Se separan, armar el grupo y después entro yo como admin de nuevo. Sí, a mí también me ofrecieron, no sé, habrán sido tres, cuatro meses después. ¿Cuáles son tres en el tema de impresión 3D? Cinco yo. Cuatro, cinco, sí. Cuatro, cinco. Que en esta área es un montón, digamos. Sí, sí, sí. Todo el tiempo. Es más o menos todo el tiempo que hubo. Claro. Y cuando no están en el grupo, porque, digamos, no creo que vivan del grupo. No. ¿Cuáles son las tareas? Nunca nadie ganó un peso. Nos da dolores de cabeza. ¿Cuáles son las tareas de ustedes, digamos, que se dedican en el resto de su vida vinculado a lo que es 3D? O a menos que hagan otra cosa. Yo tengo una florería y de paso modero un grupo de impresión 3D. No, yo siempre me dediqué al servicio técnico y a desarrollos a nivel freelance, ¿viste? Y hace poco estoy laburando en una empresa, en 3Dmatic, en el departamento de desarrollo, haciendo desarrollo de producto para ellos. ¿Y qué tipo de desarrollo de productos? ¿Impresoras? Impresoras y también otro tipo de máquinas. Bien. ¿Y en tu caso, Agostina? Yo, en realidad, soy diseñadora. Entré como diseñadora a Chimaquia 3D Insumos. Sí. Y después, o sea, yo hago diseño multimedial. Empecé haciendo webs y cosas muy de mi área. Y a la semana, por ahí, fue como, bueno, arrancá a ver las máquinas, qué sé yo. Te cayó la impresión 3D por la cabeza. Claro, yo entré ya, o sea, yendo, sabiendo que era de impresión 3D. Claro. Pero como lo que necesitaban era puntualmente lo mío, fue como, bueno, me dedico a esto. Y de ahí, nada. Empezó a pasar de todo. Y ahora doy soporte técnico, nada más. Ajá. O sea, fue mucho de, bueno, hago un poco de esto, un poco de lo otro. La gente asume que vendo. Claro. La niña de 3 Insumos. Pero trabajas en 3 Insumos es una empresa que vende, se entiende, insumos para el 3D. Sí, sí, de las primeras. Ok, y ahí es donde da soporte actualmente. Sí, a Chimac, o sea, ellos tienen Chimac también, y después venden los Kids Maker, parts y todo, que también les doy soporte. ¿Cuáles son los temas hoy candentes en el grupo? O sea, hoy de qué se habla. Yo veo que siempre se hablan, algunos temas se hablan todo el tiempo. ¿Cómo cobro esto? Ah, ¿cómo cobro esto? ¿Cómo cobro esto todo el día? ¿Cuál me recomiendan? ¿Cuál me recomiendan repetidísimo? Claro. Hoy creo que sí, la mayoría quieren que alguien le diga, bueno, te conviene comprar esto, te sale tanto, lo compras acá y listo. Y ya está, y ya, tipo, te dicen más o menos qué tendrías que vender. O sea, hoy una de las dudas de los usuarios es qué me compro, que es el usuario nuevo. Claro. ¿Cuál me recomiendo? Es fruta de la discordia siempre. Siempre. ¿Por qué? Porque los que aparecen... Siempre se están matando en el grupo. No, pero eso es horrible, y se están matando, y tenemos que ir ahí. Claro. A ver, Claudio, cuando alguien se quiere comprar un auto, va a la misma pregunta. Sí. Y se arman los mismos debates. Sí. Así que, claro. ¿Te guías por dónde está la comunidad más a mano de usuarios? Claro, claro. Yo cuando me compré mi máquina, es porque alguien en un grupo me dijo, ay, a mí me gusta tal. Ahí está. Fui, la busqué y dije... Claro, es un poco eso. Está bueno. Es un poco eso. Sí, es un poco eso. Fue una cosa así, y una marca que acá no existe, que ya incluso quebró la empresa. Pero bueno, fue así. Fue preguntar, che que me compro. Y que algunos me dijeran, ay, a mí me gustan mucho las Printerwood. O las Printerwood son lindas. Cualquier cosa que me dijeran me daba igual, ¿no? Pinchas que imprimen. Este, me daba lo mismo. Pero me gustó, me pareció que era chiquita, barata, qué sé yo. Y yo dije, ah... Histórica, la Printerwood. Chata, esa. Aparte hoy, está bien que hay impresora de todos los costos, pero tampoco es que uno se está jugando la vida cuando compra una impresora. Si última no resultó... Yo ya pensé, cuando la compré, digo, bueno, si esto no funciona, la vendo en tres meses. Digo, más que si no funciona, sí me aburre. Porque uno cree al comienzo, creo, cuando empieza la impresión 3D. Cuando empieza como una cosa así, como para empezar a jugar, es decir, no voy a aburrir de esto. Y después se convierte en totalmente adictivo. La respuesta es no. Totalmente adictivo. Y la respuesta es no. Y yo con esto estoy pensando que nueva impresora me compro. O sea, cómo mejor lo que tengo. Cuando empecé, no era esa la duda. Pero bueno, hablando de qué impresora me compro, vamos a hablar ahora con Carlos Bustamante, que tuvo la suerte de caer acá en Dominio Digital, el otro programa que hacemos, el que viene después de este, a las 5. Fue la persona que vino acá y se llevó una impresora 3D. Genial. Gracias a, en este caso, a la participación, por un lado, de Ariel Meyer, que escuchó la historia de Carlos, a la gente de Catercraft que colaboró con un display. Bueno, se juntaron un montón de cosas. A Grilón, que le regaló filamento. Se juntaron un montón de voluntades para que Carlos se lleve una impresora 3D. ¿Cuál era la historia de Carlos? La cuento brevemente, porque seguramente va a ser muy modesto en sus comentarios. Pero bueno, Carlos es un chico, es bachiller. O sea que de tecnología, vio poco en su, ¿no? Tecnología en la... Poquito. Bueno, y él diseñó, perdón, fabricó su propio dron, la parte electrónica, no la vio en el colegio, no la aprendió en ningún lado, se interesó, después con impresión 3D armó toda la parte de carcasa y armó su propio dron. Y me pareció una historia bárbara. Sobre todo además de superación, donde sin querer estigmatizar, Carlos vive, sigue viviendo en la Villa 31, en el barrio 31, donde uno a priori piensa que, digamos, tenés mucha menos posibilidad de tener... Bueno, él es un ejemplo de superación. Y una persona que decidió tomar las riendas de su vida, trabaja... ¿Qué estudiás ahora? Ingeniería en sistemas en la UTN. ¿Ingeniería en sistemas en la UTN? ¿Qué instrumento tocas? Violín. ¿En dónde? En la orquesta de aeropuertos. Ajá, mirá. Y empecé con los proyectos que vendrían a ser el proyecto de escuela del gobierno de la ciudad. Mirá qué bueno. Y arranqué con eso desde los... ya habrán sido 13, 14 años que tenía ahí... No sé si conocen... generalmente habrán conocido el correo de la aduana. Sí. Enfrente hay un colegio. Claro, que lo remodelaron ahora, pues. Sí. Ahí empecé y como ese colegio ya lo conocía porque fui ahí al jardín. En el primario ya no lo continué, fui uno más alejado, pero empecé ahí en el jardín, pasé por ese... ya conocía la institución y me llegó la voz de uno de mis amigos que ahí había instrumentos y primero quería empezar tocando el saxofón, después vi... ¿Ya te imprimiste un violín o todavía no? No, todavía no, todavía no, todavía. Pero bueno, ¿a qué hora te levantás todos los días? Yo me levanto entre 3 y las 4 de la mañana. ¿Para qué, Carlos? ¿Para qué es ahora? Para ir a trabajar porque me gusta costearme todo lo que vendría a ser el estudio o los proyectos que venga a tener y para también aliviar a mis viejos porque mis papás también o sea, ya dieron bastante y yo la verdad lo súper agradezco y son proyectos que la verdad si quiero sacarlos adelante tienen que salir de mí. Entonces, 3, 4 de la mañana ya tengo que estar levantado fijo y así sea durante el año. El año pasó todo el año, este año fue hasta estos días nada más y ahora que empiezo la semana que viene bajo un poco los... ¿Cuántos años tenés vos? ¿Qué edad tenés? Acabo de cumplir el 22. 22. 10 de marzo. Bien, a ver todos los que están boludeando de 22 años, ¿sí? Tengo 25, zafo. Digo los que estén boludeando. A los 30, a los 30 el señor tiene todo re clarísimo. Ya lo tiene ahora, pero a los 30 no. Bueno, entonces, bueno, te invitamos porque desde que te llevaste la impresora no supe mucho de vos y queríamos saber, porque uno dice, bueno, si hubo una impresora, vos sabés que hubo gente, fíjate, que eso a mí me... nada, yo dije, usted no conoce a Carlos, alguno dijo, che, y si le vas a una impresora que yo, y va y la vende, fíjense, yo dije, usted no sabe lo que es este pibe. O sea, imposible, digo, eso, sacáte lo de la cabeza. Así que, bueno, ¿cuánto te dieron por la impresora? No, no, no. Si armó dos, lo vale, ¿eh? No, es más, apenas tuve la impresora en mis manos, llegué a mi casa, lo puse en la tabla de planchar que estaba ahí en mi casa, la enchufé, y llegué y lo primero que hice fue descargar, le pasé internet a una computadora que tengo ahí, le pasé internet, habré descargado algo liviano que era una X, que habrá sido de dos, dos por dos habrá sido, y lo imprimí, después vi que se quedó una gotita y ahí, bueno, con... ¿La X salió? ¿Salió la X? Sí, salió. ¿Qué sentiste cuando salió la X? Porque yo, yo tengo esa cosa de, viste, lo primero que vi salió de una impresora, creo que salgo, aunque sea una X, yo hice el cuadradito de... Sí, siempre es una locura, yo tenía hecho un cubito como ese, pero solo una pared. Claro. ¿Es que no está en casa todavía? Bueno, ¿cuándo salió la X, qué onda? Cuando salió la X fue... No, cuando salió la X dije, no, hoy no se duerme. ¡Ah, qué grande! Me habré quedado hasta medianoche fijándome cómo iba el cable de qué lado a qué lado, fijándome eso, buscando más información y ahí es cuando, a partir de esa impresión no paré más. Claro. Obviamente me llevaban horas, me levanté a las 3, 4 de la mañana, volví a mi casa, me ponía a intentar imprimir algo que primero fueron estos cubos. Están lindos. Y la verdad, imprimí ya varios cubos y era el primero que salía más o menos y después tenía que posicionar bien la cama, fijarme que esté bien estructurado y todo eso. Y así, después un día, por ejemplo, una varilla roscada, una tuerquita se terminó zafando y ahí dije, ¿qué hice? Que esperen un poco. Y fue ponerlo de nuevo, la rosquita y... O sea, en cada impresión siempre me sucedía algo para que yo tenga que meter la mano en la impresora. O sea, aprendiste un montón. Básicamente. Bienvenida a la impresión 3D. Claro. Hasta que un día, hace un mes, prácticamente, estaba leyendo también que había que limpiarla y demás y como la... toda la parte electrónica lo tengo hacia afuera y veo que levanto un poquito de polvo, me decidí directamente a desarmar el ardovino. No los motores, no nada de eso. Es peligroso este. Esa curiosidad es la que te lleva adelante. No, 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 pero está bueno. Yo comí varios drivers, no está bueno. Bien. Fue... Sí, es obvio. Y igual, ya era la primera vez que me había decidido fijamente a desarmar directamente todo lo que es la electrónica. Claro. Solamente para limpiar las piezas y ver cómo iban los cables y ordenar un poco los cables. Ajá. Lo desconecté y ahí venía la cosa. Porque yo, si bien le había sacado foto a lo que había descableado, los cables eran similares. Entonces, siempre se quedaron por dónde vamos. Entonces, tuve que agarrar, volver a montar y ver un mapita ahí y fijarme cómo iban los cables y ya después salía solo. O sea que ahora ya la podés armar, desarmar. Sí. Por las dudas, sacale fotos igual. No, es solo la primera vez, igual después ya. Pero bueno. Che, ¿y qué dificultad adicional tiene el tema de vivir en el barrio 31 para la impresión 3D? Si es que la tiene. Yo pensando sobre todo en el tema eléctrico y donde acá tenés horas y horas de impresión y que no se te corte la luz. ¿Cómo es en el barrio? Eso justamente porque desde ese día también tuve mucho contacto con Ariel, que la verdad tiene sus mini pymes Gutech y la verdad me ayudó bastante. Que el tema del barrio es la luz. Claro. La luz. Hubieron veces que tenías que desenchufar, parar primero, poner en pausa y sacar y era una impresión perdida. Claro. Por más que haya estado bien o no. Porque se da la luz, se va, viene, baja de pronto y se puede o quemar o por ahí no. Entonces yo no me quería... En cuanto veías que la lamparita hacía alguna cosa rara, por las dudas cortábamos a ver si... Claro, justamente. Claro. Justamente y en invierno, en verano es lo que más cortes hay casi durante el año, pero en verano y fines de año se corta un montón. Entonces, no te digo que estaba todos los días de lunes a lunes imprimiendo, pero estaba tratando de... tenía unos minutos, me tiraba ahí a la máquina a poner bien los ejes y a tratar de hacer algo. Y si no se podía ese día, por ejemplo, me habrá pasado veces que calibré a toda la cama y no podía hacer más nada porque directamente se cortaba. Claro. O sea que es una dificultad adicional por ahí a los que tenemos nosotros, que por ahí tenemos más suerte, digamos que más o menos. Igual a todos se nos ha cortado alguna impresión. Y sí, quiero poner que en la portada de impresión 3D argentina es muy común... ¿Le podés hipotear? Ya lo dije. A las electricidades. Se puede decir lo que dije. Generalmente aparece algún que otro usuario en estado catársico y le tira mimos a las eléctricas. Sí, sí. Y hablando de eso, veo que mucha gente dice, ay, tengo esto por la mitad, ¿cómo continúo la impresión? ¿Existe la posibilidad de continuar una impresión trunca? Sí. Sí. ¿Cuál sería la manera? ¿Cuál sería la forma? El problema es que eso funciona en un número recotado de casos. Ajá. Funciona solo en el caso en el que, por ejemplo, tu posición de Z no cambie si se corta la luz. Que es algo que pasa solamente en los modelos tipo prusa o en cualquier modelo que tenga varilla métrica. Sí. Porque tienen paso muy chico. Claro. Si tienen paso muy grande, como los trapezoidales, se caen. Y por más que se caiga una décima, se cae y listo. Listo. No lo podés volver a compensar. Claro. A menos que puedas hacer un home, por ejemplo, al máximo, que es algo que también se hace. En vez de al mínimo, como se hace siempre, vas para el otro lado. Claro. Y después baja hasta el lugar donde debería bajar. O sea, es muy problemático, requiere un montón de cosas. O sea, vas a perder más tiempo tratando de hacer... Sí, o sea, te arriesgas a perder también lo que tenés hecho. Claro. Sacándolo y mandando lo que falta. Capaz que lo mejor puede hacer, depende del tipo de figura, ¿no? Pero de pronto decir, imprimo desde ahí, después veo si lo puedo pegar. Lo que todos hacemos es eso. Lo que todos hacemos es medir hasta dónde llegó y imprimir lo que falta. Ahora quiero hacer una pregunta en vivo, que Lautaro está en el tema. Se me ocurrió recién. ¿Qué pasa si en una RepRap tengo ese problema? Me vuelve la luz, veo qué capa terminó de imprimir el slicer y hago el slicer del resto. Difícil que tengas la información de dónde quedó si se te cortó la luz. Va a quedar a medias. Claro. Va a quedar a medias. Supongamos que podés decir, bueno, no sé. Quedó en la capa 70. Podés agarrar el G-Code, buscar la capa 71, cortar todo para arriba hasta el Start G-Code. Ok. No todo. Bueno. ¿Y ahora qué pasa? Cuando yo logro hacer eso, pongo el dedito en el endstop del Z, le digo que haga home la máquina y que arranque desde la pieza que había terminado. No, no, le podés decir que no haga home. Que no haga home. Sí. Bueno, ¿viste? Yo pica pie, le voy a poner el dedo en el endstop para decirle a la máquina, este es el cero. La única vez que lo hice, más que nada como para ver si funcionaba, era ya armé todo un script para eso. Por ejemplo, terminaba, la dejabas ahí, le decía que suba un poquito, que caliente lejos y después que vaya hasta el centro para hacer el infil. Ah, exacto. O sea, que vaya bajando para que no choque contra nada. Sí, otra solución a la que pienso es calcular la altura de capa desde el home. Claro. Decirle que el offset es todo eso. También se puede, sí. Es vertiginoso todo esto que estamos hablando. Hay formas, pero es como que sacar y empezar de nuevo. Aparte, todo esto estamos hablando de si la pieza se quedó pegada. Exacto. No sé si se quedó pegada. Si no se quedó pegada, yo no intentaría nada. No, no. Si pasaron cinco minutos, que es lo normal, la pieza se despegó. Y si se despegó, ya está. Claro. Se imprimió otra. Bien. Che, ¿cuál es un, volviendo al tema, después vamos a seguir charlando, por supuesto, con Carlos y sus experiencias del nuevo usuario. Sos el más nuevo de la mesa. O sea, hay alguien más nuevo que yo en esto, mirá. En este caso sos vos. Te vamos a seguir conversando sobre... Y quiero ver las cosas que imprimiste también. Porque una de las dudas, cuando él se llevó a la impresora, dije, ¿va a poder imprimir algo? Claro, ese día no durmió. Imprimé lindo, imprimé lindo. Ya ese día no durmió. En el grupo de impresión 3D argentina, ¿cuál es el principal motivo de conflicto, más allá de que... No es un conflicto cuando debaten por ahí qué máquina me compro, que cada uno tiene su opinión. Pero, ¿en dónde se arman las roscas, digamos? ¿Cuáles son las cosas que siempre sigo, uuuh, otra. Esto ya... Al límite de por cualquier cosa. Sí. Últimamente están tranquilos con los nudos del filamento, ¿no? Sí. Hace mucho no leo el nudo. Ah, es el derecho del consumidor, el foro. No, está bien. Sí, convengamos que cuando uno se enoja con algo, sale ahí, digamos, enseguida. Es un lugar de catarse. Hombre, la eléctrica también, claro. Y de incinerar a alguien diciendo, miren, compré esto y no me funcionó, me vino mal, o qué sé yo, cosa de enterrar al... Sí, los dos métodos son un poco menos amables. Sí, sí, sí. Estoy tratando de ser un poco más, este, menos violento. Pero sí, el enojo existe y ahí empiezan... Últimamente no está como focalizado en nada, pero hace dos meses estaban con los nudos, claramente. Bien. Y algunos que recuerden que hayan bloqueado, ¿por qué? No, un montón bloqueamos. Porque sí. Y fíjate el ambiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Y por la actitud, o sea, como entran y que alguien lo quiere ayudar y responde a la defensiva y va escalando, 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 hasta que ya es como... Le hablás, le decís, bueno, ¿no? A los pelotudos. Sí, claro, claro. Sería así la... Sí, no, o sea, no hay, creo, muchos bloqueados. Creo que hay ocho. Normalmente, Emanuel en su momento bloqueaba mucho por bloquear, y yo iba atrás y desbloqueaba. Emanuel era la anterior a este administrador. Sí, era el administrador, pero está con sus cosas. Licencia. Sí, está en licencia. Nos encargamos de eso. Bloqueaba más así... Bloqueaba, sí, no me gustó bloquear, y yo iba y desbloqueaba. Bien, eso pasa. Policía buena o policía mal. Claro. Bueno, entonces, venía el filamento más bobinado de la US1, digamos. O se me hizo un nubo, o se me arrolló. O se parte el filamento. O se partió. Casi, leí una ayer, anteayer, a uno que se... O está húmedo, esto vino húmedo, yo lo cuidé, a mí se me humedeció. Ah, la de la humedad también, fantástica, pero... ¿Por alguna? ¿Cuánto lo tenés? No, seis meses, pero... ¿Abierto? Sí, pero... El tema es que si vos hablás con ese enojado en 5 o 10 minutos de charla, le baja la temperatura y podés resolver. Claro. Pero agarrarlo cuando lo tiró, es difícil. Pero otro día ya, acá hablamos del tema de la humedad, y entendimos que el PLA no es tan grave el tema de la humedad, porque el mismo cuando ya pasa por el extrusor, creo que si tiene algo de humedad, se evapora, ¿no? Y los famosos con humedad son otros filamentos, ¿no? Claro, el ABS es un problema con el... Tiene, tampoco es el peor, pero es más que pelear. El ABS es un problema solo, imagínate si encima es húmedo. ¿Por qué es un problema solo el ABS? Históricamente es muy difícil pegarlo a la cama para empezar. Claro. Para seguir, es muy difícil que las capas peguen entre sí. Claro. Por eso se habló siempre de lo que es cámara calentada, que deben tener tres personas en el país. Ajá. O sea, es agarrar y cerrar la impresora, ponerle, y meterle calor a propósito. Caloventor adentro. Claro. Y tener 60, 70 grados de cámara. Ajá. ¿Y por qué la gente usa ABS entonces? No, usaba, hoy participa, participan aparte, pero a veces estuvo para impresión 3D por ser el plástico más abundante en cualquier industria del mundo. Fue de los primeros. Era lo que conseguías como filamento. Ah, era lo que había. Ahora, ¿por qué lo siguen usando? Ah, quedaron unos religiosos quedaron. Porque a mí me encanta. Claro, el autor lo usó. ¿Por qué te gusta el ABS? No sé. Es una conexión con unas raíces que no existen, como usar vidrio. ¿Estuviste en las discusiones vidrio-espejo? Decime que las leíste. Ay, las has pasado por alto cuando no tenía tiempo. Claro, claro. En un momento hubo una... ¿Por qué? A ver, ¿qué pasó? Estaban los fundamentalistas del vidrio y los fundamentalistas del espejo. ¿Qué diferencia? Quiero escuchar. Claro, para algunos el vidrio se rompía muy fácil y el espejo, en cambio, no. Pero para otros el espejo se descascaraba cuando sacabas el ABS, para otros no. Entonces, en el fondo, nunca hubo un porqué. Y algunos usan vidrio y otros usan espejo. Y está dividido el país. Y está dividido. Es la grieta. Es nuestra grieta. Ajá. Política, económica, sociocultural. Y hay una gran diferencia entre una cosa y otro. No, no. Es psicológico, digamos. Y yo uso espejo porque me gusta el espejo. Sí. Mirá, a mí yo empecé con un espejo primero y la verdad no sabía eso. Y ahora que me lo comentás tampoco se me cruzó por la cabeza. Y el tema de ABS en aeromodelismo lo usamos por el tema de la resistencia que tiene. Se puede decir resistencia al ABS y por lo manejable que es el ABS. Obvio. Entonces, ya sean drones. Generalmente vas a ver los de carrera o freestyle. Lo tenemos en las cámaras. Ponemos una GoPro encima o para el soporte de la cámara. Entonces, en aeromodelismo siempre estamos con ABS. Generalmente le preguntás a uno, le decís. Che, necesito hacer, ponerle a una antena un fijo atrás que no me trajo en la estructura. ABS. Claro. ABS y... Pero me imagino que debe ser o maquinado o inyectado. Muy raro impreso porque te hace sufrir. Hoy día no tanto, son más amables. Pero en su momento te hacía sufrir. Eso no lo sé. Sí. Cualquiera se va a acordar y va a decir, ¿por qué imprimía con eso? Aparte que es re tóxico. Claro. Hacia mí lo que más... Principalmente es por los... Por los vapores, por el humo que larga. O sea, por eso. Encima de que te cuesta y te estás intoxicando. Es como vos tenés todas en contra. Ahí está el concepto de simular la condición industrial para que ese plástico industrial te funcione si lo tenés en tu casa. Claro. En tu habitación y después, no sé cómo afectar a los pulmones eso. Las cámaras que procesan ABS para inyección tienen una temperatura ambiente elevada. Claro. Y tienen ventilación. Ajá. Si eso no lo tenés vos, no va a pasar lo que dice María Agostina. Claro. Y hablando ya de filamento, vos que sos el hombre filamento. El filamento. El filamento. El filamento. El filamento man. La proporción hoy de ventas de lo que es ABS respecto a lo que es PLA, por ejemplo. ¿Cómo está más o menos? Por ahí, durante mucho tiempo, cuando ya llegó el PLA a Argentina, después que el ABS, estaba en 50-50 la percepción y la realidad, eso se fue achicando. Claro. Y hoy es 90, todos los otros plásticos y 10 a veces. Sí, totalmente. Un 10% claramente habla de adeptos o llámenlo como quieran. Que a mí me pasa, cada tanto imprimo una vez y tiene algo que a mí me dice, che, está bueno este plástico. El PLA también le comió mucho terreno. Claro. Claro. Los plásticos que fueron siguiendo le comieron mucho terreno. Hay mucho para crecer después de ABS, para impresión 3D. ABS es prehistoria. Claro. No digo que sea bueno o malo, pero es el más antiguo, es el viejito de los filamentos. Sí, sí, es historia y nada más. Tipo, queda como, no sé, como anecdótico, como, no sé. Claro, es como en informática hablar de los disquets, no sé. Es nostálgico, no sé, es nostálgico. Es como hacer backup en CD. Claro. Claro. Le pegan a la ABS. Sí. Bueno, che, le quiero agradecer a toda la gente que está conectada en este momento, todos los comentarios que nos están mandando a través de esta transmisión en Facebook Live. Recuerden que después este programa y todos los anteriores los pueden volver a escuchar en Spotify, lo pueden ver en YouTube, la versión editada, que editamos a los pocos días de esta emisión en vivo. Y les agradecemos que compartan también la transmisión porque es una manera que más gente se entere que existe este programa, que es como un derivado de este dominio digital, el programa que venimos haciendo desde hace 20 años y que a las 5 de la tarde empieza también acá en esta misma emisora. Vamos a hacer un pequeñísimo corte y ya enseguida continuamos con nuestros invitados charlando sobre todo el mundo de la impresión 3D. Cúter Craft, impresoras 3D, producción nacional con calidad de punta mundial. Potencia tu desarrollo. Búscanos en Google. Cúter Craft. Workana reúne los mejores freelancers de América Latina. Hacé crecer tu negocio. Publicá tu proyecto y recibí propuestas de profesionales certificados en tan solo minutos. Contratá por proyecto solo cuando necesitas. No dudes más. Contrata a un experto hoy ingresando en www.workana.com Zungri Merchandising, tu marca al alcance de la mano. Llaveros, cines, medallas, identificadores de personal y mucho más. Fabricación y comercialización de artículos publicitarios en metal. Descubrí cómo darle cuerpo a tu imagen en zungri.com.ar Grilón 3 ofrece filamentos para impresión 3D de calidad internacional. 5 variantes de PLA, 2 de nylon, ABS y flexible. Desarrollando día a día novedades para el sector. Producido por NTH, Industria Argentina. Obtene tu nuevo dominio internacional. .com, .net o .org. IncrediNail. Bueno, seguimos aquí en Dominio 3D. Miren estos anteojos que me hice. Estuve reciclando unas cosas que encontré en el garage y me hice un par de anteojos. ¿Sí? No me quedan genial. Quiero saber cómo hiciste ese pigmento. Esto es pergenova de Grilón. Sí. Viene el chivo obligado. Bien. Bueno. Che, hablando de anteojos. ¿Vieron la nota esa que salió en Canal 13 del pibe que recicla plástico que va a juntar? Primero, lo juntan a la costa del río, que me parece genial, porque el río de la Plata recibe toda la basura de la ciudad. No es que la gente tira cosas de los barcos. Obvio. El río de la Plata recibe afluentes de todos lados, con toda la basura de la ciudad que va a parar ahí. Y muchos son desde ya. Botella de plástico. Bueno. No sé si vieron la nota del chico ese que dice que junta eso y hace unos anteojos. Sí, sí, sí. No le leí en detenimiento, pero... Lo comentamos la semana pasada y yo dudé de que se tomara el trabajo de reciclar plástico para con eso generar un filamento para después destruirlo, para hacer un anteojo. Anteojos no muy baratos, los vende a 2.500 pesos y ya le han hecho notas en La Nación, en Canal 13 y demás. Lo hemos invitado a este programa, que queremos que nos cuente cómo hace para fabricar su filamento, por amor de Dios. No nos respondió. Pero a ustedes, ¿les parece esto posible? ¿Es verosímil la historia esta de junta plástico, botella y convierto eso en anteojos? Como de ser posible, es posible. Sí. Ahora, me gustaría ver cómo lo hace, porque no es juntar botellas, o sea, no es que las picas y ese es filamento, lleva más. Tendría que lavarla, sacarle la humedad, destruirse. ¿Cuál sería el procedimiento? Yo voy para Costa Riva Plata, digo, uy, mirá, una botella se viene a pagar, voy hasta mi casa, voy con mi botella. ¿Cómo seguiría el proceso de eso? Vamos a tener que lavar, secar bien, ver que no se haya humedecido el material cuando lo picas y después volver a extruirlo. ¿Cómo hago para extruirlo? ¿Qué hago? Tenés que convertirlo en grano. Claro. Lo pico, estoy... ¿Con qué necesito para hacer eso? Me parece que para picarlo podés usar las que son... Viste que hay picadoras industriales de acero. O sea, no es una casera, te va a servir una botella y se te va a desgastar y... Tienen que ser acero templado, son aceros especiales, todo un tema. Una vez que ya tengo picadito todo... Tenés que comprar... Tenés que arrancar una fila Strudder, mínimo. Sí, la fila Strudder, mínimo. Igual la fila Strudder tenía una tolerancia horrible. Bueno, mínimo, mínimo. La fila Strudder es un aparato que convierte eso en un filamento. Es una extrusora pequeña escala, digamos. Es como una pasta linda para hacer fideo, pero sale filamento. Pero no es meter los pellets, sale filamento. Tenés que estar... Meterle, ver la... O sea, ver la tolerancia. Sí, la tolerancia. La tolerancia que va a tener el filamento. La tolerancia que necesitas en los filamentos es una locura. A ver, ahora le hago la otra pregunta. Eso me generaría un... O sea, un anteojo que yo podría imprimir en lo que sería en PET, ¿verdad? Sí. ¿Eso existe como un filamento que puedo comprar también? Sí. Está BPET. Así es. Que lo desarrolla Eñetech, con el Inti. Sí. A partir de botellas de Coca-Cola. Sí. Y tienen... No tienen muchos colores. En realidad fabrican acá una tanda y fabrican en Europa otra tanda. Sí, sí. Tienen color negro, blanco, transparente, rojo. ¿Y cuánto vale eso? Y no es caro. O sea, creo que el kilo estará algo de 300 pesos. O sea, es más barato que... O sea, digamos que tomarme la tarea de producir el filamento, qué sé yo, veo que es un Ichaki, noto que existiera... O sea, porque no es una cosa que... Con la estructura necesaria, con la plata... Que no te salga hueco. Obvio. Y qué dolor que te salga hueco. Y que con un kilo, que cuesta 300 pesos, podría imprimir 400 paredes de antiojos. Obvio. Sí. ¿No? Obvio. Podés juntar las botellas igual, si querés. Digo, la historia del pibe este, digamos, podría ser posible, pero no es muy creíble, podemos decir. Yo como industrial hubiese querido ver la extrusión del plástico refrigerado. No que muestre el impresor imprimiendo antiojos, no me muestre cómo hacés para reciclar. Mostrame la parte del reciclado. A nivel negocio no necesitas ser sostenible tampoco, porque necesitas un par de personas que limpien, otro par de personas que lo piquen. Pero con el precio lo explicaba que podía ser sostenible. Qué bueno, sí. Con el precio de la gafara. Eso tenía explicación. Para mí el precio explica el resto. Sí, aparte, los chicos de BPET, o sea, tienen un aditivo que tuvieron que formular e investigar para que sea extruible, digamos. Exacto. Y así todo cuesta. Fernando Bernio, que es un complicado, dice, el PET no se puede imprimir, hay que aditivar. Claro, necesita aditivado, sí. Claro. Antes de la extrusión y antes de la impresión 3D. ¿Qué significa que necesita aditivado? Para empezar tenés que estabilizarlo para extruirlo en forma de filamento. Si no vas a tener huecos, lo vas a tener quebradizos, vas a tener dramas. Y generalmente después para impresión 3D se modificó con glicol, que lo hace más procesable para la impresora. O sea, que no es puro, que agarro la botella y... Ojo, el PET normal se puede imprimir también, ¿eh? Ok. Muy bien. Todo tiene su magia. Bien, acá se ríe Alecruz, dice, jajalpa, está linda de los filamentos. Bueno, pero yo creo que... El concepto es ese, sí. Sí. Trato de explicarlo para que se entienda, digamos. Va por ahí, va por ahí. Bien. Bueno, Carlos, volvemos a vos un ratito. ¿Cuántos kilos llevas impreso? O sea, ¿cómo vamos con eso? Y la verdad, todavía... Porque acá, digamos que un kilo es un montón, ¿eh? Sí, es un montón. Ya viste que con un kilo te puede durar un año, si querés, pero... Todavía llevaré medio kilo recién, o menos. Porque, como comentaba, era estar solamente los días que podía imprimir. Claro. Entonces eso me generaba un margen de impresión. Sobre todo porque vos tenés que estar ahí, no es que la podés dejar y que se te prenda fuego. Pero... Absolutamente. ¿Es una net? Claro. No, no, igual, es verdad. En mi barrio se generan incendios de cualquier cosa. Claro. Y la verdad, tener una impresora lleva... Necesita sus cuidados, sus atenciones, en el cual jamás se me cruzó, aunque he visto que algunos le ponen, dicen, raspberry, cosas así. Además se me cruzó por la cabeza primero porque está en un cuarto, está en un lugar donde se puede incendiar fácilmente, como puede ser una casa, un cuarto, un dormitorio, o ya sea una área de estudio. Claro. En mi experiencia personal está encima de una mesa de estudio, que es de madera, y no pasa nada. No pasa nada. Te tenés que quedar mirando. Claro. A ver, todo creo que nos quedamos mirando. Yo el otro día le dije a mi mujer, che, quiero comprar uno de estos enchufes que se pueden apagar y prender por Wi-Fi. Entonces le pongo, con la webcam miro que esté saliendo, si veo que hay algún desastre, la apago con... Igual hay varios addons de octoprint que hacen esas cosas. Claro, si lo podés apagar. Podés apagar, la podés pausar, la podés cancelar, la podés mover. Falta que tiene el matafuegos, si hay algún problema, pero lo demás sí. Que llame a los bomberos. De hecho, hace poco estaba leyendo, también hay uno que mira cómo está imprimiendo, y se da cuenta si la impresión va bien o va mal. Y si va mal, te manda una foto y te dice, ¿querés cancelarla? Claro. Yo tengo una impresora que le pongo la tarjetita, el microSD, ni display tiene. Prendo y a otra cosa. No, eso está en la Raspberry con octoprint. Claro. Eso está ahí. Hay mucha inteligencia artificial ahí ya. En realidad es Machine Learning. Ahí está, Machine Learning. Sí, va aprendiendo y se va fijando y después te dice, che, esto no está bien. Esto me parece que... Y vos ves que el muñeco se mueve con el... Claro. O si tenés un soporte que se cayó y... Y te dice, che, eso no va. Che, ¿qué tema es el de los soportes? Sí, está horrible. Es mi gran pesadilla el tema de los soportes. La pregunta es... Sí, yo el otro día hablaba, creo que en el grupo de ustedes, que decía, yo termino mi capacitación en vivo acá. Porque son las dudas del, digamos, del usuario. Y que creo que está bueno porque me permiten no asumir que todo el mundo entiende todo. Obvio. Eso creo que ayuda más a la gente. Yo debería pensar en tener un diseño con soportes ya diseñados y puestos o pensar en que el cura o lo que sea me agregue los soportes, con lo cual yo ahí ya incluso le digo, bueno, ponele soporte. De cómo, en qué ángulo, ya pierde un poco de, digamos, de control porque no conozco tanto. Si la estás diseñando vos a la pieza, lo ideal sería diseñarla ya optimizada. Pensada con los soportes. Yo le pongo los soportes. O que no lleve soporte por un lado. Que no lleve y si tiene que llevar y ponérselo ya. Yo le dibujo los soportes directamente donde necesito que estén. Claro. Le haces ahí un par de trucos de diseño para hacer esas cosas. Exacto. Y los agregás ya en el diseño. Claro. Entonces no necesitas soportes. Porque últimamente están andando bastante bien los algoritmos de soporte. Sí, avanzo. Pero siempre van a ser alguna. Ese es el problema. Es tu último recurso. Sí, sí, es que este es lo último que podés hacer. Eso es para el que no sabe, como yo. O sea, que pones hacer muchos soportes. Hacer muchos soportes. Y aparte también buscarle la orientación porque si yo quiero imprimir una T parada, me va a hacer todo soporte cuando la acostás. Y hay muchas veces, o sea, creo que el error más común cuando arrancás a imprimir es que te tire la pieza en el slicer y decís, uy, le mando soportes. Y nunca arrancás. Y no pensar que por ahí te lo necesites, claro. Pasa que tardás un montón en agarrar el ojo de decir, yo creo que impreso así, va. Hoy voy a confesar algo. A ver. Me pone nervioso la gente que la veo imprimir y tira slice a la carrera. No para un segundo a pensar lo que está haciendo. Últimamente me está poniendo viejo, por lo visto. Digo, pará, acabá de sacar placa, acabá de poner nylon, ¿cómo vas a tirar slice? O pará, lo que dijo María Agostina, es una P, ¿cómo las vas a imprimir así? Imprimila así. Pero es el play, una quiere tratar. Sí, sí, sí. Es la mala costumbre de pensar que es una impresionadora. Pero hay que pensar las impresiones, Claudio. Sí, hay que pensarlas. Vos, Carlos, ya le tomaste más o menos la mano, ¿ya entendiste como el tema de los soportes y todo eso? Sí, sí, me pasó, por ejemplo, de un momento que me quedé sin ideas para imprimir, más que nada porque... Típico, sí, típico, típico. En un momento empezaste... Vos querés que se contara los spinners. Claro, sí. Ahora, perdón, disculpa, voy a te interrumpa. ¿Por qué están todos hablando de los Groot, los Groot? Que no sé ni qué es. Que vi que es un muñeco que no sé de qué serie... Yo pienso que es una réplica del efecto spinner. O sea, un montón de gente compró máquinas, hasta hicieron granjas de impresión con eso, con el efecto spinner. Y, a ver, tenés seis máquinas y ahora ya no tenés que imprimir. Y es como, necesito buscar algo para imprimir. En esa búsqueda entró Groot y lo están vendiendo todos, absolutamente todos. Aparte era un archivo que estaba hacía tres años, o sea, desde que salió la película estaba. Y de repente explotó y... La peor, sí. No sé por qué. Bueno, ¿vos imprimiste algún Groot? No, no sabéis qué es. No sé ni qué. No sé, aparte es feo. Porque vos me dijeras que es Spider-Man. Es feo. Hasta la tendencia, ¿eh? María Agostina tiene un Groot. Tengo el que imprimí con tu muestra. ¡Wow! Pongan imprimir Groot. ¡Qué dos, a ver! ¡Exacto! Creo que pegó por el efecto maceta. Claro. ¿Y este personaje de qué película? ¿De órdenes de la galaxia? Creo que la 1, ¿no? Bien. Es algo Marvel, ¿no? La 2 es diferente, por eso. Sí. Bueno, si no es Groot. ¿Esto lo imprimiste sin soporte? Tecnicismo es nerd. Es que también lo que tiene es eso. Yo por ahí digo, en este brazo le podés poner soporte. Pero digo, no se va a ver. Claro, si queda para abajo, que quede un poco feo abajo. O el filamento medio caído. Es el famoso... Ah, sale. Sí. Me da más fiaca después sacarle el soporte y quede un poco caído. Total, es para mí. ¿En qué material está impreso este? Era en un hips. Sí, ese es de hips. Multicolor, ¿no? Sí, es un hip de tono cambiante. Perdón, Carlos, yo te interrumpí. No sabías qué imprimir y qué onda. Y en un momento me quedé sin ahí, sin ideas para imprimir. Y en un momento, de la noche para la mañana, mi hermano viene del colegio y dice... Viene medio enojado y dice... Todo mal, viene. Y me dice... No, hoy me fue bien, pero estoy ahí medio peleando. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Y se me rompió lo que vendría a ser la unión entre el gancho y... Y la correa. ¿De la mochila? Sí, y la correa. Y yo dije... Es una buena oportunidad para... Sí, sí, es una buena oportunidad. Había terminado de calibrar ya la impresora, ya había hecho. Y ahora dije, mira vos, justo lo que está. Una excusa para imprimir. ¿Y que lo diseñaste, lo bajaste, lo encontraste por ahí? Quería probar bajarlo y fijar porque era la primera que era directamente por fuera. Claro. Y... Porque ya venía teniendo errores y demás. Y siempre estaba con estas piecitas que generalmente uno agarra y está calibrando y está... Claro. Y agarro... Lo... Lo empiezo a imprimir la primera vez. Parecía una maceta. O sea, prácticamente no tenía estructura. Me lo hizo así a lo simple y yo quedé como... ¿Y ahora qué pasó acá? Veo que imprime así. Y directamente después tenía que ponerle relleno y cosas así que se me pasaron. Y después dije, pero algo me faltó poner. Claro. Y agarré, empecé a buscar y era una tilde que simplemente me faltaba ahí. Obvio. Y después se imprimió y... Y... Pero a ver... Habré estado dos, tres días más o menos tratando de sacar esa piecita solamente porque después tenía que volver a calibrarla de nuevo. Claro. Y después lo imprimí y le dije, mirá lo que tengo acá. Kenny. Y ahora ponete algo cero. Hasta acá llegó mi amor. Qué bueno. Bueno, a ver, eso es lo que tiene la impresión 3D, ¿no? Sí, sí. No solamente imprimir los Groot, sino cuando necesito algo, cuando algo que por ahí va a tirar o se me rompió o ya no servía. Sí, por eso yo insisto y se lo dije a la gente de... Se lo dije en el dominio digital la semana pasada a la gente del Inti. Me dijeron, no, nosotros no podemos hacer eso. Pero yo creo que todas las empresas deberían, con productos discontinuados, electrodomésticos o lo que sea, toda la parte de plásticos y demás, que si no fabrican y no tienen repuesto disponibilicen los archivos para que te lo puedas bajar y te lo puedas imprimir. La vez pasada, mi mujer encuentra en la puerta de casa dejado de tirar un tender porque tenía roto el tender para colgar la ropa, porque tenía rotos los plastiquitos de las uniones, que son contraverretas, y me dice, mira, esto es todo aluminio tirado en la puerta, porque tiene roto un cosito de plástico. Dame cinco minutos. Tres para acá, que después lo vendemos en Mercado Libre. Sí, sí. La verdad es que la impresión 3D, lo que vendría a ser, te lleva y yo creo que el límite es la imaginación directamente. Obviamente, yo recién empiezo hace poco, me falta darme todavía un montón de palazos más, pero que sean livianos, y la verdad, ir viendo cómo te van saliendo las piezas, más tus primeras piezas, es bastante reconfortante. Sí, seguro. Y también los temas que generalmente veo es que uno por ahí compra una impresora 3D, pero después le vienen los problemas. Uno piensa que teniéndola comprando ya, hay gente que hasta puede ser que las compre directamente armadas, ¿no? Sí, obvio. Y directamente cuando ya las van a retirar armadas, dicen, bueno, vamos a imprimir. Le surge el primer problema y dices, ya va. Esto no anda. Es lo que le pasó a mí. El fenómeno licuadora. No es una licuadora la impresora. Es una impresora. La quieren licuadorizar. Claro, ese es el problema. Que hoy día, y no sé si alguna vez se pueda, no es un electrodoméstico. Claro. Es muy... O sea... ¿Va a llegar alguna vez a las casas así como un... Tiene que evolucionar bastante, ¿no? Para que sea un... Lo que pasa, va a ser irreconocible. No va a ser lo que es hoy. Sí. Yo creo que tal vez... Yo creo que hay una posibilidad de que pase. Hoy es una herramienta, ¿coincidimos? Sí, totalmente. Es una herramienta. Pero este es el problema. Está muy vista como la herramienta o la herramienta que reemplaza a las herramientas. Aparte la sobrevalúan un poco, sí. Obvio. Pero para mí no. Tenés, no sé, tenés un martillo, tenés un destornillador y tenés una impresora 3D. Exacto. Amplía un montón lo que podés hacer. Claro. Pero todo no puede hacer. No. Sí. Acá Alejandro Lomar dice... Acá está viendo la transmisión en vivo y dice... Con tener la impresora no alcanza, todos deberían aprender a modelar en 3D. Obvio. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo hasta ahora no pasé del Tinkercad. ¿Por dónde sigo? ¿Qué programa? ¿Qué tendría que aprender? ¿Qué es lo que, digamos... Depende mucho de lo que vos vayas a hacer. Porque si vos me decís, soy escultor y no te voy a decir, bueno, aprendé Solidworks. Obvio. Total. Si vos decís, yo en mi casa... Pero si yo dijera, quiero aprender a hacer piecitas de cosas, diseñar una cosita simple, algo que me falte, no sé, o algo un poquito más sofisticado... Estás bien en Tinkercad. Un muñequito de... ¿En Tinkercad estás bien? Sí, bueno, pero me parece que me falta, ahí como que me quedo a mitad de camino. Lo que pasa es que en esto hay dos corrientes fuertes. Todo lo que es diseño CAD, diseño mecánico, ¿viste? FreeCAD, Fusion 360, Inventor, Solidworks, el Rino, todo está por ahí. Y del otro lado tenés, no sé, Blender, 3D Max, Skulltics... Todo lo que es orgánico. Todo lo que es orgánico. Las dos corrientes. Uno tiene que ver con, no sé, es más como de las manos, Blender, ¿viste? Es como agarrar cosas y con masa irlas modelando. Es otra manera de pensar el diseño. Claro. Acá lo sufiere Jorge Daniel de Santi, no sé si lo tienen. Sí. Dice Blender. Y es que depende, porque si querés hacer, no sé, piezas mecánicas en Blender y... Se puede, no te digo que no. Pero es como forzar el programa, ¿viste? Para el lado, para el que no se porta bien, ¿viste? Existen cursos, digamos. Sí, por supuesto. Sí, hay un montón de cursos. También está YouTube, que hay miles. Un montón de tutoriales también. Yo te iba a decir justo FreeCAD por eso, porque para FreeCAD, ObiJuan, el famosísimo ObiJuan, tiene, no sé, como 60 tutoriales que te enseña desde el cero hasta modelar cosas recopadas. No sé si llega en Samles, pero hasta por ahí llega. O sea, está muy bueno. ¿Para qué programa? Para FreeCAD. Sí, sí. Es un CAD paramétrico, libre. Todo libre. Y de hecho es muy competente FreeCAD, muy competente. Pero con respecto al Blender, ¿hace lo mismo parecido? No, no, no. Son cosas distintas. Es justo esta de la otra vereda. Ajá. Es como el, es como el FreeCAD, es como el FreeCAD de la otra vereda. Es como para el diseño orgánico, también está todo libre y un montón de tutoriales. Eso está bueno. En un mundo ideal, aprendes los dos. O sea, la sugerencia de ustedes sería, en principio, si querés arrancar con modelado, FreeCAD y Blender. Sí, comparto. Sí, sería FreeCAD. Igual ya también teniendo ya una impresora 3D, no aprender a... Uno puede directamente no querer aprender, pero es como que no lo estás exprimiendo del todo a la impresora. Estás sujeto a Singiverse, a ver qué te bajás y qué... O pagarle a alguien que te lo modele y cuando por ahí te lleva una hora. Obvio. Claro, lo sé como vos querés. Claro. Y lo modificás y no tenés que esperar. Te dan más herramientas, obvio. Seguro, seguro. Sí, porque nada, peor que... Incluso que tenés que hacer algo que por ahí no es muy complejo y sentir que no tenés los elementos. Obvio, yo por eso siempre digo que la impresión 3D se porta muy bien un domingo a la tarde con la ferretería cerrada. Ah, y la más. Sí. Rompiste algo del baño y decís, uh, qué voy a hacer ahora. Si tenés la habilidad, lo dibujás y está andando, ¿viste? Y terminaste el domingo muy feliz. Yo me imprimí grampitas para cables. Sí. Porque tenía que tirar unas luces en el fondo de casa. No había ferretería y tenía ganas de poner las luces el domingo. Sí, total. Sí, si yo le dijera a cada uno de ustedes algo para recomendar, alguna impresión para recomendar para el que no sabe qué imprimir. Decir, che, esto está bueno. O sea, una cosa que hayan dicho, che, qué interesante, qué buena idea. Yo para probar las máquinas que tengo siempre imprimo lo mismo. Una que se llama Julius Base Heat Wave. No sé si la conoces. Ajá, no, no la conozco. Es muy linda. Es una base muy bonita. Parece como medio de tela. Sí, sí, es una base muy bonita, que sale muy bien. Bueno, la vamos a probar. Y sube rápido, es lindo porque sube rápido. Sí, sí, es linda. Bien, está bueno. Che, acá, este, Purita, ¿le puedo hacer una pregunta incómoda? Siempre hay una. Usted que es el hombre filamento, que vive en la Argentina. Sí. ¿Gana en pesos o en dólares usted? No. ¿En pesos? Soy una salaria. ¿En pesos? En reales. Soy una salaria. En LeCop. Digo, ¿por qué ahora el filamento tiene un valor dólar cuando no todos los componentes, en el caso de su sueldo, los operarios, los impuestos y demás, están en pesos? A ver, ¿por dónde empiezas? Sabemos que hay un componente importado, que es el filamento, desde ya. Pero no es todo importado. El impuesto es determinado por la composición de todos los costos de tu producto. Así que, 80% de dólar tu producto, el impuesto te acompañó en pesos. Sí. Después, lo primero que se me ocurre, que puede estar desacoplado de un costo totalmente en dólares, es un salario, y no estoy completamente de acuerdo con eso tampoco, por lo menos, no es por quedar bien por la empresa donde formo parte, pero se pagan buenos salarios y se actualizan. Todo se actualiza. Materia prima en dólares, 100%. ¿100% en dólares? ¿100% en dólares? Después, ¿cuántas cosas acompañan el dólar en tu día a día? Un montón. Un montón. Yo te puedo ayudar. Sí. Sube el dólar, sube la nafta. A ver. Automáticamente. Energía. Sí. Energía, combustible. Eléctrica, combustible. No, buena luz. En una cadena de valor de manufactura tenés energía. Dólar. Claro. Están los contratos hechos con las... Claro. ¿No? Sí. Las productoras de energía a un dólar incluso más alto que el internacional. Así que es dólar. Claro. Combustible, dólar. Sabemos que el combustible sigue dólar. Ajá. Packaging. El cartón, el papel. El que tiene una gráfica o una librería sabe que tocó el dólar y al otro día no te llega el papel. Tenés que discutir una semana. Sí. Bueno, tenemos cartón, tenemos plástico. En carrete, en bolsa y en el filamento. Dólar. Claro. Energía, dólar. No es demasiado compuesto tampoco la composición del filamento. Yo que pensaba ahorrarme unos mangos, bueno, voy a ir a la costa de Río de la Plata a juntar botellas. Y decir, listo, ya está. Sí, falta que el río se vive y te las cobran dólar. Está el culo. No, es ríspido, sí, porque te aumenta todo, pero desgraciadamente es así. Sí, bien. Sí, ya nos quedan tres minutos de programa. María Agostina, ¿para dónde va todo esto? ¿Hacia dónde va la tecnología? ¿Qué es lo que se está moviendo en el mundo? Un poquito un panorama así de lo que vos ves como tendencia. Y yo creo que en Argentina por lo menos estamos como siempre un poco más atrás. O sea, afuera están creciendo mucho más las impresoras de resina, de lasers, y nosotros seguimos peleando si a veces o pelea. Y yo creo que va para ese lado de otra calidad de piezas, otros usos. O sea, hay resinas que ya son dentales que podés imprimir un implante directamente. O resinas cerámicas, resinas... Pero la impresión de resina no es igual que el filamento, es otra cosa. Estamos hablando de otro tipo de tecnología. Yo creo que el día que puedan resolver que sea tan tóxico, nos pasa por arriba. ¿Porque la resina es tóxica? Sí, es muy problemático lidiar con la resina. O sea, como el ABS, volvimos al lío de... No, el ABS no es tan peligroso como son las resinas. No quiero hablar de otra tecnología, pero es peor. Sí, es mucho peor. ¿Por qué? Debe tener que ver con los componentes de las resinas. La resina es líquida también. Aparte, podés tener evaporación. No, no, es... Claro. O sea, que hablamos más para un uso industrial, no para tener en casa una impresora de resina, la pieza y... ¿En la pieza no? No. A mí me preguntan mucho, hola, quiero comprar una impresora de resina. Y yo digo, ¿dónde vas a ponerla? ¿Tenés dónde ponerla afuera de tu casa o ventilado? Claro. Y no, yo pensaba ponerla en el living y ahí le digo... Abro la ventana. Esa es la diferencia. El día que vos las puedas tener en el living, yo creo que nos borran. La de Sinterizado Láser Selectivo trabaja con microsporas de poliamida. Uh, la SLS es re peligrosa también. Sí. Claro. Son industriales. Claro. Entonces, bueno, sí. Lo que dice María Agostina es verdad también. Bien, Argentina arrancó picando en punta con todo el mundo en el desarrollo de impresora 3D y se puede empezar a notar un poquito que ahora empezamos a mirar que Europa toma en vale, que Estados Unidos, lógicamente, lo mismo. Bien. China hace un tiempo se está mudando a SLA. China. Bien. Bueno, chicos, yo les agradezco muchísimo a todos. Por favor. Ustedes que nos hayan acompañado. Por favor. Laustaro Rolón, María Agostina, ambos administradores del grupo de impresión 3D Argentina. Carlos Bustamán, de acá un Nobel, usuario de impresión 3D. Un ejemplo de superación. Ya lo hemos dicho. Que siga avanzando y no sé a dónde va a llegar. Yo lo invito a Catando para ver en dónde está. En el seguimiento. Porque es que para mí, y creo que para muchos chicos debería ser una inspiración. Que alguien que siga avanzando, que siga progresando, que se siga interesando por las cosas. ¿Te puedo pedir permiso? Y Alejandro, y Fernando Purita, que bueno. Siempre, molestando. Vino. Vino. Vino siempre. El traje de regalos para los invitados. ¿Ah, sí? No lo puedo creer. Esta vez nos sorteamos. ¿Qué tenés? Si nos sorteamos, el invitado se va a hacer nada. Estamos en el grupo. ¿Dónde está? En el grupo estamos sorteando una máquina. La idea era que se la ganara a alguien que no tenga impresora, pero no están participando demasiados que no tengan impresora. Bueno, entre el grupo de impresión. Entre Argentina y participa. Tienen que contarnos por qué la quieren ganar, más que nada. Dale. Por Carlos. Bueno, dale. Tenemos un minuto. Carlos no lo tenía en la lista. Eso es para María Agostina. Qué belleza. ¿Qué es eso? Eso es una modificación con glitter y perlado. Sí, parece como se tiene. Va a ser pelea. Y esto, me contó un pajarito que Lautaro quería probar nuestro polioximetileno POM. Bien. Ah, el famoso. Así que ahí tiene un tramito para que puede probar. Hoy me entacico la noche. Le pido disculpas a Carlos por no tener disculpas. Carlos se llevó una impresora el otro día. Yo estoy para... Y tiene más filamento que todo lo que hubiera pasado. Si te peleas con POM, lo matás. Bien. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado. En cinco minutos nos volvemos a encontrar con la emisión habitual de Dominio Digital. Hasta la semana que viene. Chau. Chau. Chau.